Un empate y tres expulsados para cerrar la jornada Universidad Católica derrotó 2 a 1 a Everton tras cinco empates consecutivos y se instaló junto a Universidad de Concepción en el primer lugar de la tabla de clasificaciones al término de la decimoctava fecha del Torneo Nacional 2018. En el partido no se notó la diferencia entre el puntero y el colista. De hecho, la visita se puso en ventaja con una anotación de Cristian Suárez M. 16 de penalti. No obstante, Sebastián Saez puso las cosas en su lugar y marcó un doblete para el dueño de casa a los 50 y 69 minutos, claro que frente a un Everton que finalizó el partido con un hombre menos por la expulsión de Benjamín Rivera por doble amonestación. Universidad de Concepción se impuso en el último minuto por 1 a 0 a Guachipato, resultado que le permitió alcanzar a Universidad Católica en la punta de la tabla donde ambos quedaron con 39 unidades. Cuando el partido se iba, una fuerte carrera desde la mitad de Guillermo Pacheco terminó con un violento zapatazo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta boliviano Carlos Lampe. En otro partido, Colo Colo cosechó una derrota por 1 a 0 en su visita a Deportes Temuco cuando restan solo tres días para el trascendental partido ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque el primer tiempo fue para los salvos, en la segunda fracción los roles cambiaron y fue el elenco local el que arrinconó a Colo Colo hasta que un cabezazo del delantero Matías Donoso, M, 81, puso el broche de oro para el dominio temuquense. De esta manera, el equipo que dirige Héctor Tapia sufre su primera derrota en la segunda rueda del torneo nacional, después de dos triunfos consecutivos y suma 30 unidades. En otro partido, Unión La Calera desperdició la opción de acercarse a Universidad Católica, líder del torneo chileno, tras igualar 1 a 1 con Palestino. La visita se puso en ventaja con gol de Oliver Benítez pero el uruguayo Carlos Núñez anotó la igualdad y trajo la tranquilidad para los caleranos. Universidad de Chile sucumbió por 2 a 1 frente al Audax italiano, equipo que ya suma su tercera victoria consecutiva. Aprovechando esta serie de debilidades en la zaga, Audax italiano se dio un verdadero festín, con Sergio Santos como principal punta de lanza y con Ignacio Geraldino e Ivalde Dezma como armadores. De hecho el técnico de la U, Frank Kudelka, aún no gana en el torneo desde que se hizo cargo del equipo. Los goles para los itálicos fueron anotados por Ariel Martínez y Matías Campos Toro y restó Rafael Vaz. San Luis derrotó por 2 a 0 a O'Higgins y encendió la lucha por la permanencia en primera división al conseguir tres vitales puntos. Los goles fueron obra de Mauro Caballero que anotó las dos dianas en los últimos dos minutos del primer tiempo. Con esta victoria, San Luis puso fin a una mala racha sin triunfos que se extendió por nueve fechas. Los quillotanos no ganaban un partido desde el pasado 8 de abril cuando se impusieron por 1 a 0 a Colo Colo. Deporte Santo Fagasta consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Estadio Calvo y Bascuñán al derrotar por 2 a 0 a Curicó unido y se acerca a los líderes en la tabla de clasificación. La primera cifra fue temprana a los 7 minutos gracias a una anotación de Francisco Sepúlveda mientras que su compañero Bruno Romo puso la guinda de la torta a los 33 minutos. En el último partido de la jornada Unión Española empató 0 a 0 en un partido que se vio marcado con la expulsión de tres jugadores.